Buenas a todos, bienvenidos al canal y hoy tenemos los ZMI Purpods Pro, unos Zipods Pro de Xiaomi ¿Cómo que de Xiaomi? Si aquí no pone Mi, pone ZMI Bueno, Mi ya lo podéis ver en el nombre, es una submarca de Mi, de Xiaomi, de hecho veis Mi aquí Y estilo pues Mi ya, ¿no? Con lo de los electrodomésticos, los aspiradores y demás, ¿no? Entonces, bueno aquí tenemos la caja, los cascos, aquí tenemos los cascos y esta review la voy a dividir en puntos que me han gustado y puntos que no me han gustado No me voy a liar con specs porque creo que al final decir la experiencia de uso es lo más efectivo Decir antes que nada que si después de la review, porque yo lo que recomiendo es veros la review entera para que os quede todo claro Tanto lo bueno como lo malo, porque tienen cosas malas, pero si después de la review os interesan los cascos Tenéis un link en la descripción de la tienda que me lo han enviado básicamente Y tenéis justo al lado del link, fijaros bien, un código de descuento que os descuentan 3 dólares Y ahora mismo, porque creo que luego los van a subir de precio, pero ahora mismo en el momento de hacer el vídeo Os pondré captura de pantalla, están a 54 euros, con el cupón se quedarían a prácticamente 50 euros Porque descuentan 3 dólares, ¿no? A lo que voy es que por este precio me parecen muy, muy sólidos Tienen puntos malos que aún así algún usuario os puede hacer descartároslo Así que bueno, os recomiendo ver tanto lo bueno como lo malo y ya ahí sacáis vuestras decisiones, ¿no? Primero, lo bueno que me ha gustado de los cascos Y el punto yo creo que más me ha gustado, bueno, los dos puntos que más me han gustado El primero es la batería Son unos cascos que la caja no es excesivamente grande, es poquitísimo más grande que la de unos Airpods Pro Porque lo he podido comprobar de primera mano Y la batería es completamente impresionante Prometen 32 horas si no utilizas cancelación de ruido 10 horas solo los cascos sin la caja, ¿vale? 32 horas serían con la caja, ¿no? Solo los cascos sin la caja si no utilizas cancelación Y más de 7 horas con cancelación en base a sus pruebas Algunos pensaréis, bueno, esas son las cifras que da el fabricante siempre que son positivas y son una falsa La realidad es que, mira, no sé cuánto me han durado exactamente Porque duran tanto que no me voy a poner a contar cada minuto que los uso Pero os voy a comentar una prueba que hice y esto sí que lo medí Empecé con los cascos con un 100, ¿vale? De batería, con los cascos sin la caja Lo saqué y me puse... ¡Que se me caen! Y me puse a oír una canción, pues, 5 minutos más o menos Luego me puse a ver un capítulo de un anime que eran 20 minutos Repito, 20 minutos Y seguían con el 100% Después de 5 minutos de una canción y un capítulo de un anime Me veo otro capítulo de otros 20 minutos Y siguen con un 100% Porque sabéis que los porcentajes bajan de 100 a 90 y demás, ¿no? De 10 en 10, o sea, no bajan 1%, 2% y 3% Y ya después de verme un tercer capítulo Es cuando ya bajaron al 90% Pero claro, es que si sumas 5 minutos de una canción y 3 capítulos Ha pasado 1 hora y 5 minutos 1 hora y 5 minutos para que me bajaran del 10, del 100 al 90% Y esto, como digo, de los cascos y la caja Entonces, mira, no sé si al final dan exactamente lo que prometen Pero si no dan lo que exactamente prometen Tienen que estar tremendamente cerca Porque en serio, yo los he usado Y la batería es completamente insana Además, admiten carga inalámbrica Y he podido comprobar de primera mano Que funciona perfectamente Así que esto me ha gustado Otra cosa que me gusta Es el tema de la caja, ¿vale? La caja, aun teniendo muy buena autonomía y demás Me parece bonita Tiene aquí un logo que me parece que queda bien Que indica el tema de la batería un poco Pero bueno, ya veréis que no sirve de mucho Porque la mejor forma de mirar la batería Es como os enseñaré después Así que, bueno, pues aquí con la luz de indica Pero vamos, que ninguno lo va a acabar mirando así La caja es bonita Y sobre todo es muy llevable O sea, es típica caja Que entra en los bolsillos muy bien y demás A pesar de tener muy buena autonomía No es un tochaco Por lo cual, eso me gusta Otro punto que me ha gustado Y este es el que más me ha gustado Junto con el de la autonomía Es el tema del agarre Yo pertenezco a este grupo de personas Que no saben lo que es que unos auriculares Se les quede bien en la oreja Unos auriculares de este tipo No de diadema Que es lo que yo uso habitualmente en mi día a día Pues estos son los primeros auriculares de este tipo Que se me quedan bien en la oreja He podido caminar He podido tumbarme He podido no estar quieto como un palo Sino hacer mis cosas en el día a día Y sin preocuparme de que se me cayeran Porque se agarran súper súper bien Eso sí, dentro de los tres pares de almohadillas Que vienen Que vienen unas pequeñas Otras medianas y otras grandes Asegurad de utilizar el tamaño más óptimo para vosotros Pues el tema de que Sin ser muy caros Vienen con cancelación de ruido Y tiene cuatro modos El normal Que no hace nada Transparencia Para oír más cosas Cancelación de ruido Pues que cancela el ruido Y cancelación de viento Y esto básicamente es una cancelación de ruido Que está orientada exclusivamente A cancelar el típico sonido del viento De cuando hace viento Y te pega los cascos Y hace tal que así En plan No sé si me explico Seguro que alguno ha experimentado eso Pues la cancelación de viento Lo que hace es que este ruido Lo atenúa bastante Es perfecta No Pero lo atenúa ¿Y qué me parece la cancelación de ruido Ya que estoy? Pues bueno No hace la gran cosa ¿Vale? Os voy a ser totalmente sincero Pero funciona Se ve que hace algo Se ve que si tú activas La cancelación de ruido normal Hay ciertos ruidos Que los atenúa bastante Se ve que si tú Activas la transparencia Oyes más Que si no la activas Se ve que si tú Utilizas la cancelación de viento Cancela Aparte el sonido Que hace el viento Al final Incluso unos Sony XM3 Que yo he tenido Porque yo he tenido Esos cascos Y los de diadema No cancelan perfectamente La gente os vende La cancelación de ruido Como si fuera magia Y la realidad es Más bien que cancelación Es un poco Aislarte un poquito el ruido ¿Vale? No hacen magia los cascos Entonces Teniendo en cuenta Que los mejores de diadema En ese aspecto No lo hacen perfecto Pues no podéis ir Con las expectativas muy altas De unos auriculares de este tipo Ahora En ese contexto Creo que lo hacen decente Y el hecho de que tengan Cancelación de ruido Que no muchos De este rango de precio Lo tienen Pues me parece súper guay Y que se note que hace algo Que no hace mucho Repito No vayáis con las expectativas De que esto Os vaya a aislar del mundo Ni mucho menos ¿Por qué no? Es simplemente Una atenuación del ruido Un punto que me gusta ¿Y qué más puntos me gustan? Pues No sé Como mucho diría Que al escuchar música Creo que la separación De instrumentos Y de cosas Es bastante buena Para un casco de este estilo Que al final Si tú quieres calidad Vete a diadema Pero en unos cascos De este estilo Creo que la separación Instrumental De voces, instrumentos Y demás Es bastante Bastante buena Por unos cascos De este estilo Y lo que es el tema De nitidez y volumen Pues un poco lo esperable En unos cascos Que ya no son de 10 euros Unos cascos de 10 euros Te esperará que son una mierda Pero si ya son Un poquito Más caros De lo que es los cascos De base Pues ya esperas Un mínimo de calidad De sonido Y es un poco Lo que me he encontrado Al final Si quieres una calidad tremenda Vete a unos cascos De diadema Como digo Ahora Puntos que no me han gustado Tanto ¿Vale? Y bueno Primero empezamos Con el tema De los controles Funcionan por presiones A lo AirPod ¿Vale? Haces presiones aquí Y funciona ¿Cuál es la cosa de esto? Que a mí este sistema No me gusta Funciona No digo que esté mal Porque funciona O sea Yo no digo que Lo hayan implementado Incorrectamente Pero a mí este sistema Aunque pueda que aquí No esté siendo objetivo Me parece incómodo No me parece el más acertado Y además Al menos por defecto Y no sé si se podrá hacer No admiten subir y bajar volumen Con este sistema Es un sistema más orientado Pues a play pausa De llamadas De música y demás Y de utilizar las cancelaciones De ruido Pero no admiten subir Y bajar de volumen Entonces No soy muy fan De este sistema Que lo mejor Mismo alguno de vosotros Gusta Pero yo Es mi review Tengo que ser sincero Y yo con toda mi sinceridad Al final he acabado usando Mucho los controles Del móvil Y casi nada Lo de los cascos Siguiente punto Que tenéis que tener en cuenta No son los cascos Para gamers Supuestamente Tienen un modo De latencia mejorada Bla 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 Que supuestamente Mi UI funciona Bueno yo lo he probado En un OnePlus Y en Xiaomi con mi UI Y la latencia Para gaming Hay en algunos momentos Que sí que parece Que es correcta Y que se puede jugar Pero hay en otros momentos Que es como que se dispara Un poco más la latencia Y honestamente No los podría recomendar Para gaming Y último punto Y creo que este es quizás El que Junto con el tema del gaming Porque el tema de los controles A fin de cuentas Siempre lo puedes manejar Desde el móvil Quizás le va a echar un poco más Para atrás Para la gente A la gente Veis la caja Y como bien Viene en chino ¿No? Veis que viene en chino Pues que pasa Con la aplicación Que hace que funcionen Estos cascos Que es Xiao Lite O Xiao Normal ¿No? Xiao AI Normal O Xiao AI Lite Que la que te viene por defecto Para descargar Por cierto Con el código QR Que está aquí Si ponéis esto en un escáner Automáticamente Os descarga la aplicación Pues Es Xiao Lite La versión Lite ¿Qué pasa con esta aplicación? Veis que La aplicación se ve en chino Y todo se ve en chino Y tú entras aquí Y dices ¿Qué hago? No sabes qué hacer Básicamente No sabes qué hacer Entonces Este es el otro punto malo Que tienen Que tienen una aplicación Para manejarlo Que es la propiedad de Xiaomi De hecho más prueba Que estos Aunque se llame ZMIS Son de Xiaomi Que esta no hay Y es que funcionan Bajo la app de Xiaomi Pero esta app Solo está en chino Entonces A la hora de sacarle provecho Al terminarlo A la hora de no confundirte No es lo más óptimo Para alguien Que no es Un hablante de chino ¿No? Entonces Yo básicamente Os voy a dar Los controles más básicos E importantes A la hora de utilizar Estos cascos Para que sepáis Utilizarlos Lo primero es que Para conectarlos al móvil Directamente No hace falta Irse a la aplicación Esta O vais al menú de bluetooth Abrir la caja Pum Lo buscáis Vincular nuevo dispositivo Y ya está ¿Vale? No tiene mucha ciencia Ahora Esta aplicación está más Pensada para sacarles Un poco más el provecho Yo voy a dar Los controles básicos No tenéis por qué Utilizar esta aplicación Para usar los cascos Vosotros podéis manejar La cancelación de ruido Y todo desde aquí Y no haber instalado Esta aplicación nunca Pero si queréis manejar La cancelación de ruido Desde el móvil Y tener bien notificar El tema de la batería Y demás Si necesitáis esta aplicación Así que os voy a dar Los controles básicos Para ello Y para actualizar el software También necesitáis esta aplicación Primero Aquí os salen menús ¿Vale? Que os dicen que acepte cosas O básicamente Os está diciendo Que aceptéis Que se os ponga Un asistente Que os sale una pelotita aquí Entonces Lo de la derecha Le dais que sí Ahora explicaré por qué Le dais que sí Y os dirá que Permitáis que se muestre Encima de otras apps Le dais que sí ¿Vale? En ese momento ya La aplicación no se os cierra Si vosotros dais que no a eso Que sería la otra opción La aplicación se os cierra Y entonces No podéis ver Lo que vais a ver ahora En ese momento ya Vosotros aquí ya tenéis Un menú Que le dais aquí Y ya podéis acceder A lo que es La interfaz de los cascos ¿Ok? Ahora Importante Estos cuatro modos Son la cancelación de ruido De izquierda a derecha Son Cancelación de ruido Transparencia Y cancelación de viento Y luego ya El modo normal Aquí tenéis la batería Del casco izquierdo Casco derecho Caja Y aquí Y esto es quizás Para lo que usaría En la aplicación Abajo Se ve una versión De firmware O de software De los cascos Por defecto A mí me venían Con la 1.056 Con la nueva versión 1.063 Añadieron El cuarto modo El de cancelación de viento Y además Disminuyeron El ruido blanco Que producían los cascos Al cancelar ruido Entonces es importante Que de vez en cuando Os metáis en la app Para ver si hay actualizaciones Os metéis Como he hecho yo Hasta el menú de los cascos Y una vez aquí dentro Miráis si aquí sale algo Si sale algo Es que hay alguna actualización Si no sale nada Y simplemente salen los menús aquí Sin nada Llamativo Que en cuanto lo veáis Os daréis cuenta De que hay una actualización Es que no hay ninguna actualización Disponible Ahora Importante aquí Una vez que ya habéis visto Lo que queráis ver Si queréis actualizarlo O lo que sea Como no vais a estar En vuestro día a día Metiéndose en la aplicación Cada vez que queráis Cambiar algo ¿Qué debéis hacer? Sencillo A más no poder Os salís ¿Vale? En este momento Veréis que en notificaciones Os salen varias cosas Los ZMI Que este menú Nos interesa que se vea Ahora diré por qué Se muestra sobre otras apps Que básicamente Pues como veis Ha salido una pelotita aquí Que se muestra sobre otras apps Que se puede cancelar Dándola aquí Pero bueno La íbamos a quitar igualmente De otra manera Y otro menú Lo que tenéis que hacer es Dar al menú De se muestra sobre otras apps Y lo que habéis permitido Antes Quitarlo Y aquí Quitarlo Habéis visto lo que he hecho ¿No? Os habéis quedado bien Con los pasos Y una vez que habéis hecho esto Ya se os queda El menú de los ZMI Sin necesidad De tener abierta la app Entonces No saldría la pelotita No tendréis la app De fondo Tenéis que tenerla abierta Pero que No necesitáis tener Lo de Que permita Que se superponga Abierto O sea Para entrar en la app Y que os funcione Necesitáis permitirlo Pero luego Podéis Quitarle el permiso Y aún así Y aún así la app No se os va a cerrar Si inicialmente Lo habéis permitido Si no le dais el permiso Inicialmente la app Ni siquiera se inicia Y que pasa Que si no iniciáis la app Directamente el menú Para manejar los cascos No os va a salir Entonces tenéis que hacer esto Para que Este menú Pueda salir Y luego Simplemente Mantenéis abierta la app Y mientras que La mantengáis abierta Yo recomendaría Bloquearla Este menú de aquí No se os va a cerrar Pero si la cerráis Pues tendréis que hacer de nuevo Lo que yo he hecho Y Con este menú de aquí Os explico rápidamente Tenéis Casco izquierdo Casco derecho Batería Batería de la caja Y los menú de cancelación De ruido Que mencionaba antes Entonces De esta forma Cómoda Pues podéis manejar Los cascos Y la app Solo entráis a ella Para actualizar De vez en cuando El Film One Yo que sé Una vez al mes Entráis Y veis si hay alguna actualización Pero lo que digo Al final Esto no es tan Family friendly Como debería ser En unos cascos Para que no fuera Un punto negativo Entonces en mi opinión Este es el otro punto negativo Que al final Tienes que andar Haciendo esto Si se te cierra la app Por lo que sea Cada vez que quieras Tener El tema de la interfaz De los cascos Disponible Para manejarlos cómodamente Y estar bien informada De la batería aquí He dicho esto Me parece un punto positivo Lo bien implementado Que está esto A nivel de diseño Se ven los cascos Se ve la batería De cada uno Se ven los distintos modos Me parece que está Muy bien diseñado Que pena que está en chino Nuevamente Y un detallito más A mencionar Si tenéis otra aplicación Por lo que sea Que os está poniendo Una notificación Veréis que ya no nos sale El menú ese Que queremos ver Como podemos hacer Que aun teniendo notificaciones De otra cosa Se nos vea El tema de los cascos Y la batería que tienen Y todo Pues dais aquí Y deslizáis Y ya Así sí Incluso aunque tengáis Más notificaciones Os va a salir Pero Pero Si no le dais Pues por defecto En cuanto sale una notificación Se queda tal que así Como estáis viendo Entonces Ese es el otro punto negativo Como digo Que me parece que tienen Estos cascos Que no son lo más Family friendly del mundo Por el tema De que la interfaz Está en China Aun así Si seguís este tutorial Que os he dado Pues para lo básico De utilizar la aplicación Creo que ya sabréis Pero bueno Eso es todo Por último Ya esto no me parece Tan un punto negativo Pero bueno Quiero mencionarlo Y es que los cascos Aunque tengan la estética De los Airpods Pro Son bastante más grandes Y gordetes Entonces Cuando os lo pongáis En la oreja No van a ser tan disimulados Como unos Airpods Pro Se van a notar un poquito No al nivel De los antiguos Xiaomi Los Air 2 Por ejemplo Los Air originales Que eran una tanqueta En la oreja Pero No son tan discreto Como unos Airpods Aunque quieran imitar Un poco la estética Entonces Conclusiones finales Por todos los puntos positivos Que tienen Que me parecen además Que lo que tienen Cosas positivas Es lo más importante En unos cascos Creo que los puntos negativos Quitando el tema del gaming No son tan negativos Como los puntos positivos Y tienen un montón de cosas Que estos cascos De este precio No suelen tener Cancelación de ruido Y de varios tipos además Que si viento Que si transparencia Que si cancelación normal Una batería impresionante Sin tener una caja Excesivamente grande Incluso los cascos Si la caja Tiene una batería impresionante Carga inalámbrica No sé Al final son unos cascos Que te ofrecen muchísimo Por lo que valen En especial Al precio Con descuento Que hay ahora mismo Como digo Dejo el precio en pantalla Y si le aplicáis El cupón de descuento Más Me parecen unos cascos Impresionantes Pero tiene ciertos puntos negativos Que entendería Que algunos usuarios Le hicieran descartarlos Por completo En especial El punto del gaming Entonces Conclusiones finales Pues me parecen Unos cascos Súper recomendables Pero Siempre y cuando Los puntos negativos No sean importantes Para ti Espero que os haya gustado Este vídeo Insisto Enlace en la descripción Con cupón Y ya sé Que si nos vemos En el siguiente vídeo Adiós